¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a Sara Art. Hoy vamos a estar haciendo un videito muy interesante. Vamos a estar haciendo una estrella para decorar nuestro árbol de Navidad. Pero antes que todo la invitación es a que se suscriban, le den like y compartan este y todos mis videos. ¡Empecemos ya! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que este videito les haya gustado y no olviden suscribirse, darle like y compartir este y todos mis videos. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!